España se mira al espejo de las elecciones francesas. En España los partidos políticos tratan de leer los acontecimientos en Francia en clave local. Sumar el socio minoritario del gobierno de Pedro Sánchez cree que el nuevo Frente Popular se ha inspirado en las políticas del Ejecutivo Español que consideran un referente para la izquierda europea. Yo creo que lo realmente extraordinario y también lo inesperado de estas elecciones francesas ha sido esa unión de la izquierda, ese movimiento de constitución del nuevo Frente Popular y creo que esto, esta oportunidad de no escoger entre lo mal y lo peor, no escoger entre Macron o Le Pen es lo realmente ilusionante y lo que abre la puerta a la esperanza. El miedo a un gobierno de extrema derecha en Francia es palpable con preocupaciones sobre su impacto en la estabilidad europea. Si su opción era sacudir y desadormecer y despertar a la sociedad francesa ante esa tendencia creciente de apoyo al antiguo Frente Nacional pero también a otras formaciones de extrema derecha parece a todas luces que la decisión fue un error porque todas las encuestas dan como claro ganador al partido de Marine Le Pen y a otras fuerzas de extrema derecha. Los analistas coinciden en la gran importancia de estas elecciones. La posibilidad de que el partido de Marine Le Pen gane un poder significativo hace saltar las alarmas sobre el futuro de la unidad europea y los valores democráticos. Creo que lo que ocurre en Francia afecta directamente al devenir del proyecto europeo y a cuánto dejemos que en Europa se termine de instalar el clima de polarización pernicioso y venenoso que están afuzando fuerzas extremistas como la que pueda representar Marine Le Pen. Vox, el partido de extrema derecha español, exhibe por su parte la sintonía entre su líder Santiago Abascal y Marine Le Pen. Vuestro partido Vox y vuestro presidente, mi querido Santiago Abascal, con el que estamos en contacto desde hace tiempo, encarnan el movimiento patriótico español con el que sé que puedo contar. España observa de cerca una elección que podría influir en su propio panorama político, moldeando futuras estrategias y alianzas. Por ahora todas las miradas están puestas en el 7 de julio, cuyos resultados podrían redefinir la política europea durante años. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.